Lorenzo Randazzo reiteró que será precandidato a presidente por el Frente para la Victoria. El ministro de Transporte lo dijo tras anunciar obras ferroviarias en Mendoza. Pidió responsabilidad a la oposición y que apoyen el cambio del Código Procesal Penal. Hoy, y lo digo con mucho respeto y sin generalizar, muchos dirigentes políticos de la oposición expresan más los intereses de grupos económicos y corporativos mediáticos que los intereses de sus partidos que le dieron origen a cada uno de ellos. Nos conformaríamos con que, por ejemplo, la oposición acompañe esta modificación del Código de Procedimiento Penal que ha enviado la Presidenta de la República hace 48 horas atrás para mejorar la seguridad ciudadana, que es una preocupación de todos.